Hola, ¿qué tal mi gente? Nosotros somos los de las 70 presentándoles este tema que se llama El de Pueblos Unidos y ahí le hago un saludo para el ingeniero Félix y márcale con patrojales Soy nacido allá por Pueblos Unidos y acá por Mexicali me quedé a laborar Pensamiento firme y bien positivo Voy forjando mi destino, lo que quiera he de lograr Mi madre traía sangre de Cozalán Y el ranchito que jamás voy a olvidar y cuando puede de visitar A la antena llevo a saludar amigos Al que le echar un taco con gente muy servicial Y aunque siempre he sido un hombre enamorado Mi plebita por un lado sabe que es la catedral Con una banda me quiero despabilar Y unos diez fríos en playas de Mazatlan Me cumpleaños a festejar Tengo muchos recuerdos de cuando niño Paseaba y en mi pueblo todo era felicidad Y aunque la vida me trata muy bonita Nunca olvido a mis viejitos Se les extraña además El dinero jamás logrará comprar La vida de un ser querido Y regresar a esas personas que ya no están Mi nombre no necesito que lo sepan Lo ocupamos alto y seña Para el corrido cantar Solo digo que soy de Pueblos Unidos El ingeniero me apora Sabe que soy de lealtad El ranchito pronto voy a visitar Sinaloa es mi tierra natal Y nunca la voy a olvidar Sincronize Sincronize